Bueno, pues aquí estamos. Hoy os voy a presentar un libro del que si os gusta y a mí me ha parecido interesante, lo voy a utilizar para las siguientes temporadas porque creo que nos va a dar mucho juego y vamos a poder pasárnoslo bien. Los siguientes programas, quieres decir, ¿no? Sí, los siguientes programas. El libro se llama El niño filósofo. No sé si lo conocéis. No. Bueno, pues El niño filósofo es de Jorvin Omen, es de un catalán y es un profesor de filosofía que ha creado este libro que viene el título y dice ¿Cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos? Entonces es un libro en el cual lo que quiere recoger es la importancia de la educación filosófica en las escuelas. Lo importante que es enseñar filosofía a los niños y no solo a los niños de educación secundaria, sino también a los niños de primaria. Es un libro que está basado entre 9 y 12 años y tiene una parte que está dividido como en dos partes. Una parte más teórica en el principio y luego tiene una parte práctica y por eso lo de la parte práctica creo que puede dar juego para que podamos utilizarlo aquí en la radio y hacer varias actividades y ejercicios con este libro. Pero os voy a contar un poco al principio por qué es un poco la idea de la filosofía, por qué creéis que es importante estudiar filosofía a los niños, que estudien filosofía a los niños en las aulas. Y él, pues en su libro se basa primero en estudios que se han hecho en Estados Unidos con un hombre que se llama Matthew Liman, que en concreto hizo ya proyectos donde creó una asociación, un movimiento que se llamaba Philosophy for Children, donde puso en experiencia cómo introduciendo la filosofía dentro de las escuelas los niños podían incluso tener mejores notas en las otras asignaturas. Y a partir de ahí se creó como un gran movimiento de talleres, de cursos, de formación para que los chavales introdujesen la filosofía en las aulas. Qué pena que no pasara eso con gimnasia. Si te dedicas mucho a gimnasia sacas mejores notas en matemáticas, por ejemplo. Y a la dos a jugar a fútbol. Y así no lo pasaríamos. Pues a lo mejor nos pasamos así todo mejor. Pues sí, mira. Mejor notas, efectivamente. Sería más feliz. Y podrías concentrarte más, seguro. Entonces, bueno, pues la idea de cuáles son los beneficios de una educación filosófica. Él, bueno, en la primera parte te dice que lo importante es hacer pensar a los niños por sí mismos, ¿no? A partir de este libro, a partir de la filosofía, se trabajan temas como el fracasar, que es parte de la normalidad y como eso lo tenemos que enfrentar a ellos. También a gestionar los diferentes tipos de errores, de cuestiones, de decisiones que nos tenemos que plantear a lo largo de la vida. A través de la filosofía, haces que conozcas la complejidad de la sociedad, de dónde venimos, de las responsabilidades que nosotros como ciudadanos activos tenemos que actuar. Y eso te lleva a ser un ciudadano activo que toma una serie de responsabilidades y de que tiene que asumir una serie de modelos que a veces estos modelos no son totalmente elegidos. A veces te ves obligada a elegir ciertos modelos y te incluye lo que es la libertad, que hablamos de libertad o no. Es decir, tratar todos estos temas que en cierta manera son parte de la vida misma y que ya grandes filósofos los han estado planteando a lo largo de la historia sobre la existencia de la humanidad. Entonces, con todos estos temas, libertad, toma de decisiones, fracaso, pues él recoge la filosofía como otra herramienta más para hacer a los niños más conscientes de sus emociones, de sus decisiones, de un poco de su deseo. Y más preparados para afrontar las circunstancias de la vida. Efectivamente. Eso, eso. Entonces, él ha intentado recoger a partir de los filósofos occidentales más importantes, pues ha recogido como las doce, como doce filósofos importantes y ha cogido esas ideas para llevarlas a las escuelas y tratar esos temas. Entonces, hay una primera parte del libro que es la introducción de estos doce filósofos con lo que planteaban estos filósofos y hacer un debate. Y luego él considera que como la filosofía, bueno, lo que considera, no, un poco lo que la filosofía en sí te quiere hacer es sobre todo hacer reflexionar y la reflexión siempre va con el debate y la comunicación. Y a través de la comunicación y el debate, pues uno puede expresar sus opiniones y sobre todo saber escuchar, o sea, todas estas herramientas que utilizamos para el día a día, ¿no? Por decirlo así. Y él dice que es muy importante a los niños, como los niños quieren aprender, pues son innatos, están queriendo constantemente aprender, tienen mucha creatividad también, pues a través de los cuentos y del arte y de la creatividad, pues trabajar estos temas. Y entonces, pues es muy bonito porque coge los doce filósofos importantes de la historia e introduce cuentos. Con estos cuentos trae una serie de metáforas y a través de las metáforas hace reflexionar a los niños. Y entonces, a través de estas reflexionar a estas metáforas, él considera que es muy importante que todavía tengamos la educación de las metáforas porque todo nuestro entorno está lleno de metáforas. Entonces, también a través de estos cuentos hacemos reflexionar a los niños. Y luego también hace una serie de actividades a través del arte, como por medio del arte y el juego podemos trabajar estos conceptos. Los conceptos como, por ejemplo, ¿qué es mejor? Pensar con la cabeza o con la razón. Decir qué es placer, qué es la muerte, qué es la alegría, la amistad, la educación, qué es la creatividad, la opinar, la maldad, el ser o el tener. Es decir, todos estos debates que se han planteado a lo largo de la historia y que nos seguimos planteando como seres humanos y pues que hay que llevarlos a las escuelas. Y bueno, pues a mí me parece que es un libro que dentro de la profundidad que conlleva, de la complejidad que existe, es muy bonito porque es muy fácil de leer. Es muy práctico porque está pensado para familias y para educadores para que puedas trabajar estos temas que a veces son complejos. Y que al fin y al cabo lo que se quiere crear son niños reflexivos, pensantes, que tomen sus decisiones, que aprendan a opinar, que de lo que hablen, que no se crean que es único, que ya se ha planteado en la historia. Que es importante conocer tu historia porque ya se ha dicho mucho y es importante hablar sobre ello. Es decir, hacerles pues eso. A nivel práctico, Rocío, lo que vas a proponer, porque me lo estás contando esta mañana cuando estás viendo esta idea, es que vamos a empezar en los próximos programas a contar cuentos o incluso en otros programas veremos cosas de arte e iniciar un poquito un pequeño debate, ¿no? Hacer los ejercicios del libro. Sí, entonces yo lo que voy a hacer, si os parece bien, pues voy a leer un cuento y de ese cuento hacemos tres preguntas y hacemos un poco de debate. O de este cuento, de este tema de un filósofo, traigo dos dibujos, dos obras de arte y reflexionamos sobre ese tema en concreto y que salga lo que salga. Un poco en esa idea sería, si os parece. Me mola mucho y además me gusta mucho porque siempre que le añades un componente interactivo a tu sección, si ya es buena la sección, pues todavía mejora más porque nos lo pasamos pipa y además se alarga el programa porque todos participamos y es una muestra de que a todos nos interesa. Yo tenía dos preguntas muy rápidas para Rocío sobre este libro. Una, ¿entre los beneficios de estudiar filosofía en la infancia figura el poder ver luego los capítulos de Tandemperfecto? Seguro, vamos. Seguro. Me imagino, ¿no? Y luego la otra es, ¿entre los doce filósofos incluye a Marcelo Bielsa? Está el tercero, ¿no? Por la B de Bielsa. Eso no sería el segundo. ¡Ay, las letras! Porque estará, seguro está Aristóteles y luego habrá alguien más por la... Adorno. Venga, te salvo el culo. Adorno y luego ya Bielsa. ¿Estamos ya en alta escuela? Estamos haciendo ya la... Antes de terminar, quiero leer una frase que me ha parecido muy bonita de él y que me la quiero leer, si no os importa. Bueno, bueno. Con la filosofía. La filosofía suele mirar a los ojos de la verdad, por incómoda que sea. Y esto es algo que también suelen hacer los niños. Entonces, me parece muy bonito cómo efectivamente los niños, la filosofía, están muy unidos y cómo hay que hacerles reflexivos desde el primer momento de una forma consciente y con información. Vamos. Muy bien. ¿Y puedo aportar una pequeña cosa? Sí, claro. Es por... Mira, comentaros un poco cómo es la situación actual de la asignatura de filosofía en secundaria. Que es, claro, dices tú que para niños y en los colegios no se da. Y en secundaria en los institutos, que era una asignatura que solo estaba en bachillerato, pero al menos era troncal, era obligatoria pasar por ahí. Ahora es una optativa, que es lo que se han quejado en los últimos años. Toda razón. De manera que, claro, porque llega un alumno y entonces dice, bueno, podría coger filosofía que a lo mejor me gusta, pero claro, es que la nota me va a influir luego en mi media para la EBAO. Y luego al lado tengo, pues a lo mejor, religión, que las cosas como son. Es que al final religión te da un 8, te da un 9, te da un 10. Entonces hay mucha gente que no escoge filosofía y tienen razón. Ya no te digo si, yo qué sé, si te quieres presentar a la EBAO con esa asignatura. Entonces, al final es una optativa que es difícil que salga. Y se ha perdido. Y estaría súper bien, que también lo ha dicho, bueno, va así, Rocío. Oye, igual que hay, yo qué sé, grupos de música para niños, poesía para niños y tal, cuentos infantiles, me daría que hubiera filósofos infantiles, ¿no? Que no tuviera a lo mejor tanta complejidad. Y, bueno, pues como el libro este. Yo creo que es un poco lo que va a intentar Rocío, ¿eh? O sea, vamos a hablar de... Hace una buena idea. Hoy me ha leído un cuento que son como 3-4 minutillos de cuento. Y que es un cuento súper bonito, pero que es verdad que genera un montón de preguntas. Tiene un lenguaje muy infantil, pero también tiene todos los niveles filosóficos, ¿sabes? O sea, podemos ir con bastante profundidad. Y yo creo que es un poco el ejercicio del próximo día. Y vamos a ver qué tal funciona, pero yo creo que puede ser muy chulo. Y siendo un poco eso que tú dices, Chocoflín. Niños filosofando ya teníamos en... ¿Cómo se llama el programa? ¿En donde los gallifantes? Ah, juego de niños. Juego de niños. Juego de niños. Pues ahí los teníamos ya.